Hola, buenas. Aquí te voy a enseñar cómo es el reciclaje en Bélgica. La bolsa azul, aquí van todos los envases, el yogur, los envases de yogur, de la leche, de plástico, todo lo que es plástico. Mira, aquí lo puedes ver, hasta el jabón, el envase del champú, todo, todo, la salsa de tomate, todo lo puedes ver. Mira, los yogures, la mantequilla, todo va aquí, en este empaque azul. Esto lo vende el ayuntamiento de Bélgica, lo vende por medio de los supermercados. Y uno lo compra, no sé si es 30 céntimos por bolsa o medio, o un euro, no sé, no sé, más o menos, luego te lo diré si algo. Este otro es donde va la basura, todo lo que es desecho de la cocina, de eso, ropa ya muy rota y cosas de esas. Mira, todo va en bolsas, nosotros lo echamos en bolsas, todo lo que quieras tirar, pero en este envase, es un envase que todos los jueves vienen por él, un carrito de la basura, pero si lo echan muy pesado, ellos te cobran por kilos. Cada tres meses o cada mes, no me acuerdo bien, te cobran. Según el quilaje te llega una factura, si te pasas de mucho. Puedes pagar 50 euros. Entonces, no es conveniente echar todo ahí. Yo tengo otra que en el otro video te enseñé, cómo reciclar la comida, para no echarla aquí en este envase, en este cubo. Así te ahorras quilaje y es más bueno para la naturaleza, estás ayudando a la naturaleza. En el otro video, si lo quieres ver de idea para reciclar, ahí lo ves. Entonces, bueno, los envases de vidrio y todo lo que es vidrio, cosas de cristal y eso, esto va a unos contenedores que los hay casi en todos los ayuntamientos, en todos los barrios, por decir algo. Al lado de los parques, hay como unas cosas redondas, como unos contenedores redondos, ahí es donde va eso. Eso es gratis para tirarlo, puedes ir allá y lo tiras, vas en bicicleta o en coche, como lo quieras llevar. Bueno, pues eso es todo. Esas son las tres formas y cuatro, la otra, la que te dije del jardín, que puedes reciclar tú mismo para ahorrar, no pagar mucho en ese contenedor. En ese contenedor, venga, gracias, chao.